Mi nombre es Hidalia Pastor Mendoza y atiendo a los niños más pequeñitos de primer año. La escuela se llama Jardín de los Niños Francisco Arce. Las palmeras, bueno, consistió, verdad, en la cocina pues para los alimentos calientes de los niños. Entonces, refrigerador, estufa, mesas, sillas, tanque de gas, pues cacerolas, cucharas, todos los utensilios que se ocupan en una cocina. Licuadora, de la parrilla, todo lo que se ocupa en una cocina. Por los padres de familia, obviamente, para que los alimentos sean más limpios, ¿verdad? Este, este, principalmente le agradecemos, ¿verdad?, que fuimos beneficiadas en estos desayunos calientes que, pues, nos va a servir como, pues ahora sí, este, de utilidad para que los niños sigan creciendo con estos alimentos nutritivos. Aparte, los alimentos que se les va a dar van a ser habas, frijoles, soya, este, atún, alimentos, pues, nutritivos. Mire, principalmente se hizo una reunión con los padres de familia, este, dándoles a conocer, este, lo que, lo que se ha beneficiado aquí en este jardín de la cocina. Pues, que, pues, ellos, ¿verdad?, tuvieron este, 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 ese comentario, ¿verdad?, que le hizo la directora de la cocina. Y ellos, pues, ahora sí que lo tomaron, este, pues, de una manera, pues, dando gracias, ¿verdad?, que sus hijos ahora sí van a tener sus desayunos. Pues, pues, este, le agradecemos al DIF, que gracias por haberlo, habernos, este, ahora sí que premiado, ¿verdad?, este, dándonos estos desayunos para los niños, principalmente, la, los, el refrigerador, estufa, principalmente los utensilios que se ocupan en una cocina, ¿sí? Y los padres de familia, pues, están muy contentos con el DIF. Muchas gracias por, por, este, que fuimos beneficiados. Gracias.